Secuenciar las tareas. Sí, ¿qué significa secuenciar? Significa que hay algunas tareas que se pueden hacer en paralelo, es decir, que mientras unas tareas se hacen se pueden hacer otras, y hay otras tareas que se deben de hacer una después de otra, en secuencia, ¿vale? Deberás de tener en cuenta qué acciones puede poner en práctica mientras estás realizando otras tareas. Entonces, eso te permitirá ahorrarte mucho tiempo, porque en lugar de pensar el proceso de trabajo como lineal, donde cada tarea va secuenciada una tras otra, posiblemente habrá algunas que sí son secuenciadas, pero otras que se van a iniciar a preparar en paralelo, y esto te ahorrará muchísimo tiempo. Gracias por ver el video.